Bien, pues en este tercer trimestre el Producto Interior Bruto de Castilla y León se incrementa o sube el 2,3%, el mismo porcentaje que en el trimestre anterior y en variación intertrimestral pasa al 0,3% frente al 0,7% del anterior periodo. Por lo tanto, nuestra economía no alcanza el crecimiento que tuvo la economía española, que según el último dato publicado era del 3,1%, y también crecemos por debajo de la zona euro y de la Unión Europea de los 28, que crece al 2,5%. Vamos a analizar, como hacemos siempre, desde los puntos de vista de la oferta y de la demanda. Por los sectores productivos, ¿cómo han evolucionado? Pues ha habido una desaceleración del valor añadido bruto del sector servicios y de la construcción, mientras que la industria desciende en menor medida y también el sector primario. El sector primario registra una variación interanual negativa del 11,3%, o sea, menos 11,3%, frente a un 11,5% que bajó en el mismo periodo anterior. Se produce un importante decrecimiento de la producción agrícola y un mayor aumento de la producción ganadera. El último avance que tenemos de producción de cultivos de la campaña 2016-17 refleja un decrecimiento muy significativo de la producción agrícola, frente al incremento de la campaña anterior, del año 2016. En el sector ganadero se produjo también un aumento de la producción, que es superior al que se produjo en el trimestre precedente. En cuanto a la industria, se produce un descenso del 0,2%, que es inferior al descenso que se produjo en el periodo anterior, que era del 0,4%. Y esto se debe a un mejor comportamiento de las ramas manufactureras, porque las ramas energéticas descendieron un 13% en términos interanuales. O sea, se acelera el descenso, por decirlo de alguna manera. El trimestre anterior descendieron un 10,4% y este un 13%. Y esto se debe a una mayor caída del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Y, sin embargo, se produce un incremento de las ramas extractivas, frente a un descenso que se produjo en el trimestre precedente. En cuanto a las manufacturas, la industria manufacturera registra un crecimiento anual del 1,5%, que es medio punto superior al alcanzado en el segundo trimestre. Experimentan un mejor comportamiento las ramas de la madera y del corcho, del caucho y de los plásticos, de la industria química y farmacéutica y del material de transporte. Sin embargo, las ramas alimentarias descendieron en mayor medida que en el trimestre precedente. La construcción se desaceleró en el tercer trimestre, pasando del 3,2% al 3%, como consecuencia de la menor actividad de la edificación no residencial. En el sector servicios, también se produce un menor aumento, aunque sigue en términos muy positivos. Aumenta el 3,5% frente al 3,6% que se aumentó el trimestre anterior. Y esto se debe a una desaceleración del componente de mercado, que se compensa parcialmente con un mejor comportamiento de los servicios no de mercado. Así que los servicios no de mercado alcanzaron un crecimiento del 4,1% frente a un 4,8% del trimestre anterior. Y los servicios no de mercado crecieron un 1,5% frente a un descenso del 0,4% en el trimestre anterior. Estos son los principales resultados por el lado de la oferta, que, como ven, se resumen en que se produce una gran caída en el sector primario y una gran caída también en el sector energético. Por lo que se respecta a la demanda, pues, como no puede ser de otra manera, sigue en la misma línea que por el lado de la oferta. Se reduce moderadamente la aportación de la demanda interna, pasa de 2,5 puntos a 2,4 puntos, mientras que el sector exterior sigue teniendo una contribución negativa de menos 0,1 puntos, que ya en el trimestre anterior también tuvo una aportación negativa. El gasto en consumo final dentro de la demanda interna se incrementa del 2,4, se desacelera porque el trimestre anterior era 2,5, se desacelera a una décima simplemente, y es consecuencia del menor crecimiento del consumo final de los hogares, que pasa de un 2,6 el trimestre anterior al 2,4 en este trimestre, mientras que el gasto del sector de las administraciones públicas crece cuatro décimas, hasta alcanzar el 2,5%. Dentro también, saben, de la demanda interna está, por un lado, el consumo, el consumo de los hogares, consumo de las administraciones públicas, y por otro lado está la formación bruta de capital o también la inversión. La formación bruta de capital aumenta del 2,3%, ahí se acelera, es algo mejor que el trimestre anterior, que era un 2,2, y dentro de la formación bruta de capital, bueno, las existencias, la variación de existencias tiene un efecto neutro, y lo que es la formación bruta de capital fijo, registra una variación del 2,3%, y también se acelera justo una décima en relación con el trimestre anterior. Y dentro de ello, destaca la inversión en bienes de equipo, que crece un 2,9%, se acelera, con relación al trimestre anterior, dos décimas, el trimestre anterior creció un 2,7, mientras que la inversión en construcción registra la misma tasa, un 1,9% de variación positiva. Como les decía, el sector exterior tiene una aportación negativa de una décima, y se desaceleran las importaciones y las exportaciones. Las importaciones totales habían crecido el 1,2% y pasan a crecer el 0,9%, y las exportaciones pasan del 0,9% al 0,7%, o sea, se desaceleran, aunque siguen ambas creciendo en positivo. Y, por último, estos datos de la contabilidad se reflejan en el empleo, que refleja en el empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Refleja un descenso interanual del 0,6%, se desacelera de manera clara, con 2,3 puntos menos que en el trimestre anterior. Se observa un mejor comportamiento del sector industrial, con un crecimiento del 2,8% de los empleos, y la construcción también tiene un crecimiento muy importante del 13,6%, mientras que se produce una gran caída en el sector primario, con un decrecimiento del 18,2% y un ligero decrecimiento de los servicios con un 0,6%. En total, supone que hay 5.705 puestos de trabajo menos, a tiempo completo menos, que en el mismo trimestre del año 2016. Bueno, este es el análisis de este tercer trimestre. Sí que les tengo que decir que la economía sigue creciendo por encima del 2%, concretamente un 2,3%, a pesar del año tan nefasto que ha habido en Castilla y León. El año hidráulico, en definitiva, el año que ha tenido una gran repercusión, tanto en el sector primario como en el sector energético. Tengan en cuenta que no sueltan agua a los pantanos, no me acuerdo desde hace cuánto. Y que, por otro lado, la eólica también ha tenido una producción menor que el año 2016. Luego, si unimos que ha habido poco viento, que no ha habido agua, pues realmente la producción de energía se ha desplomado, a pesar de que las térmicas, que no han producido tampoco en el verano, tengan en cuenta que estamos hablando del tercer trimestre, han empezado a producir prácticamente en octubre. Por lo tanto, muy poca producción de energía se ha desplomado y muy poca producción en el sector primario, lo cual ha llevado a que nuestra contabilidad, a pesar de ello, siga creciendo por encima del 2%, que yo creo que es un buen índice. Y esperamos que en este trimestre mejoren las condiciones hidráulicas, aunque de momento, o de las lluvias, ¿no? Aunque de momento ha llovido poquito todavía, pero bueno, a ver si este mes se anima, porque es que influye muchísimo en la producción. Eso es lo que les tenía que comentar. Gracias. 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 Gracias.